función es que tú ahí tienes un nivel muy bajo a ver déjame la libreta que yo vea las hipérbolas cabelleras es cero la has liado está mal pero lo demás no se va aquí ya no es menor menos no está delante de la equilla es el primer hipérbole que encontrar no hay más si este es el principio de arte es que es que estas son demasiado fáciles entonces esto es de sociales ahora te das cuenta vale pues ya está ya está te voy a hacer estas dos que hay aquí y ya está te voy a hacer estas dos ¿vale? vamos a ver cuando hay equin en el denominador y no hay equin en el numerador la función que sale se llama hipérbola y la hipérbola tiene dos características que tú vas a dar más adelante y yo te voy a explicar yo que son las asíntotas ¿te suenan las asíntotas o no? sí, de más adelante vale pues la asíntota vertical sale de igualar el denominador a cero vale entonces la asíntota vertical de esta ¿cuál es? x igual a 1 x igual a 1 y la de esta y la de esta menos 3 muy bien y luego como tú no das más nivel para ti la asíntota horizontal siempre va a ser igual a cero ¿vale? entonces tú para hacer estas funciones lo único que tienes que hacer es una tablita donde pongas aquí la asíntota vertical que no se puede sustituir no tiene valor y luego pones la asíntota vertical menos 0,1 más 0,1 la asíntota vertical menos 1 la asíntota vertical más 1 la asíntota vertical menos 2 y la horizontal no me interesa entonces tú te coges y dices vamos a ver la asíntota vertical es 1 pues tú tienes que representar 0,9 el 1,1 el 0 el 2 y si quieres un número más grande por ejemplo el menos 10 y el 10 voy a poner aquí menos 10 y 10 siempre y va sustituyendo para 1 no para 1,1 10 para 0,9 menos 10 para 2 1 para 0 menos 1 para 10 un noveno que es 0,01 para menos 10 un menos 11 menos 0,01 y entonces te queda la típica forma la asíntota vertical es 1 y ahora empieza a dibujar puntos para 1,1 10 aquí arriba para 2 1 aquí abajo para 10 0,01 ¿lo ves? y la otra te va a salir por aquí para menos 10 menos 0,01 por aquí para 0 menos 1 por aquí para 0,9 menos 10 por aquí ¿vale? y la otra pues es más o menos lo mismo solo que al tener menos te va a salir un poco con esto me sobra para 3 no para 3,1 perdón es menos 3 ¿está donde has llegado y esta? y esta te sale de la misma forma la asíntota es menos 3 la vertical y te queda y te queda menos 3,1 10 queda esta parte por aquí y esta parte por aquí ¿vale? vale ¿sale? 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 Gracias.